Para que el malecón de la punta exhiba esta imagen, hubo que llegar a la demolición de la antigua estructura. A finales del pasado año, una brigada de la planta de asfalto La Jita inició los trabajos en esta zona declarada Monumento Nacional. Conformamos unos moldes atípicos, porque no se sabía cómo se iba a realizar esto. Una tarea súper importante y con muchas dificultades, porque era trabajar los hombres dentro del agua y con la marea en ocasiones con altura. Pero al final se pudo lograr el trabajo. Al principio pasamos algunas dificultades, pero luego ya le cogimos el golpe y fundimos 11 muros de contención detrás del muro del malecón. Por otra parte, el colectivo también se integra a la urbanización de los barrios, en los que intervienen como parte de las acciones previstas en el programa de sostenibilidad y mejoramiento integral en las demarcaciones Cienfuegueras. En estos barrios así, lo que nos ha pasado es que limpiamos y nos vuelven a tirar la basura. Y rompiendo, como usted ve, ya rompiendo a mano, porque es una brigada de nosotros, no tenemos equipo y rompemos a mano. ¿Cuántas horas más o menos están aquí diariamente? Desde las 7 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. ¿Y el salario, la alimentación? Bueno, más o menos. El salario mínimo. ¿Cuánto están cobrando aproximadamente cada mes? Bueno, según porque para cobrar un salario alto debemos tirar más de 10 trompos. Y por lo que usted ve, llevamos aquí desde el jueves esperando un trompo para fundirle ese pedacito, porque no hay combustible. Ahora veo que se va a culminar lo que quedó pendiente del año pasado, que son las aceras, que veo que está avanzando. Le dieron un intensivo de trabajo aquí a esto, que es muy valioso, muy bueno. Aquí por la avenida 50 y esta otra, y 73, que ahí también se trabajó hasta 75. 50 y 75 hasta allá también se trabajó y se va a seguir trabajando. Próximamente debemos trasladarnos a esta brigada, a la obra de Tabloncito, en el municipio de Comunayagua, que es un barrio vulnerable, donde se hay que fundir ahí alrededor de 250 metros cúbicos, mismo también, en el paso de la presa. De esta manera acometen importantes labores a favor de transformar la imagen de la ciudad, así como las condiciones de vida para quienes la habitan. Mayelin del Sol, Notic Sur.